Que me amore, de los cachos Y son que uno, no es tu visión Es verdad, que la vieron tomando en la disco Pasando la rica a la torre en la mañana En Donaita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que paga en la mala No se le olvida que Él le puso los cachos No pensé lo que perdía Cortárselas de mayo Y ahora la está buscando La está rogando Pero ya no está pa' Él manda a decir con los muchachos Prefieres estar sola, será el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, la pesadería Si la quiere ver, ¿por qué mire los retratos? Lo dejo y digo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro, dando fantasía Ella pagando y la fiesta prendiéndose Si es por mí, yo estuviera besándote Se lavó con su amiga peleando Dice que las penas se olvidan tomando Ven más, ven y pégate Yo lo que te insta Pa' que te vean Que yo te dé pista No le escriba Mejor que tú ni exista Lo que se va No vuelve No es porque tú le insistas Aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida Que borracho Él le puso los tachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás Ella no vuelve pa' atrás Ella no vuelve pa' atrás Él la dejó pero no mira pa' atrás Ella no mira pa' atrás No, no Que aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás 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 Ella no va pa' atrás Ella no mira pa' atrás Ella no mira pa' atrás No, no Hey Dice que prefiere estar sola Que me la acompaña Está con el corazón cerrado Y la cabeza daña Ya sabe de ese libro De que la tiene engañada Que si a la estoy Esa no hay toque No la sabe matar Yo solo le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito Que ave María Hey Un trago allá La pone contenta Dos tragos Y esa man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mano No se le olvida Que borracho Él le puso los tachos No pensó en lo que perdía Por darse ya te macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está Para el mamá Decir con los muchachos Es verdad Es verdad Que la vieja Enplumando la disco Pusándola rico a las dos de la mañana Eh Pero no hay toque Una vez DJ Rico Bertone No perdone No perdone No perdone También le voy optó en la casa No perdón No perdón No perdón Gracias.